Voy tres días, sin dormir, de mi casa solo quiero salir No trabajar, me quiero divertir, hoy me levanté con muchas ganas de vivir Por las noches prendo el jeep, cargo crédito a mi cheer Solo quiero alucinar, yo no quiero dormir High speed, high speed, como en un videoclip Estoy viviendo como quiero, pero que buen trip, ey De mañana estoy tirándome una chela Mientras gato loco está prendiéndose una vela Prohibieron mis canciones en la escuela Pero me cago en los directores, me la pela Estoy viviendo, trabajando, haciendo lo que más me gusta ¿Me escuchaste bien, hijo de puta? Yo no soy... La verdad que monstruoso, monstruoso Corona Está demostrando su habilidad, está rapeando sobre un beat Es un beat con los golpes de la batería Que eso sería, es un estilo medio rockero No lo llamaría Estoy tu perro pa' seguir tu ruta Estoy viviendo como a ti te asusta Estoy de gira, estoy de gira, estoy de gira Estoy de gira, estoy de gira, estoy de gira Estoy de gira, estoy de gira No me mira, estoy de gira, no es mentira Hoy que la nota que tengo, carajo no se me expira En el auto estoy de gira En el boliche, estoy de gira En el trabajo, estoy de gira En el cine, estoy de gira En mis clases, estoy de gira Con mis locos, estoy de gira Si me ves en el semáforo colgado, estoy de gira A mi nena no le gusta usar soteña, anda con tanga Me alucina porque está buena anga Hay muchos que van a decir y van a empezar a decir Ay, que esto, que lo otro, que no sé qué Chicos, esta es la vida del 85% de los músicos Desde lo que te hacen poesías Hasta lo que te cantan reggaeton Esta noche voy a ponerme yemanga Porque llegaron unas galletas de Cochabamba ¿Qué? Que la traigan a Fernanda, Miranda, Alejandra Que vengan todas juntas con mi banda Facturando está subiendo la demanda Ay, que Dios me bendiga la boligaca Estoy de gira, estoy de gira 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 Estoy de gira, no me miras Estoy de gira, no es mentira Doy que la nota que tengo, carajo No se me expira En el auto estoy de gira En el boliche ¿Por qué reacciono a veces a los temas de Cruz Santa? Y esta vez a Corona y todo Y que me parece que me está impresionando sinceramente Este es porque es otra parte de Bolivia Bolivia es tan grande que tiene artistas de todo tipo Y hay que apoyar a todo tipo de talentos Este chico, al empezar haciendo música urbana Hizo respetar la bandera con el grupo Ahora está cantando Haciendo una Básicamente algo que en Bolivia Por lo menos conocido No se llegó a ser Que es de este estilo de música Una mezcla de rock con música urbana Y encima hablando de O sea, súper moderno Con todo De última, de última Básicamente lo que hoy está Estoy de gira Estoy de gira En el cine Estoy de gira En mis clases Estoy de gira Con mi loco Estoy de gira Y me ven en el semáforo Colgado Estoy de gira No, loco Que me dieron, loco No, que me dieron Que buen trip La Real Academia del Trip Que termine No, no Claro que no Que termine No, no No Que termine No, 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 no Quieren que termine No, no, no 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 Para un poco No, no, no No, no 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 me lo esperaba Esto Dios mío Rompió Rompió Esto ya Ya es rompido Esto ya rompido Esto ya rompido No, Dios Tengo que hacer una pausa ¿Qué es esto? Dios mío El que diga que esto No es arte Fue Por cierto Si llegaste hasta este momento Suscribite Dale a la campanita Picale a like Vamos a tratar de hacer una cosa Y pongo el reto hoy mismo Si llegamos a los 100 likes Antes del lunes O sea Entre hoy y el domingo Si llegamos a los 100 likes En este video Antes del lunes Seguro 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 Vamos Prometo Y juro Que voy a reaccionar 4 reacciones por día En la semana que viene Y va a ser de todos los departamentos Todas las músicas Incluso algunas que tengo que hacer Así que ¿Qué están esperando? Esfuércense Vamos Vamos por los 100 likes Y si son 150 Que lo pongo así Porque no voy a llegar a 150 Si ya dudo con 100 No voy a llegar a 150 Pero si llega a ser 150 Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano Y vamos a tirar 5 reacciones al día Antes del lunes Si no Bueno vamos Estoy de gira No es mentira Estoy que la nota que tengo Carajo no se me inspira Con Frank Estoy de gira Con Senji Estoy de gira Con Gato Loco Estoy de gira Loco Yang Estoy de gira Con el profe Estoy de gira Con el jefe Estoy de gira Mamá estoy de gira Mamá estoy de gira Como pueden ver ¿Vente cuando la mamá es así? Bueno chicos Espero que les haya gustado La video reacción Como pueden ver Bueno si ya no lo había dejado Al principio Acá dejo mi Instagram Es Frapera34 Y bueno Únanse Recién son 15 personas Que se han unido Del canal en sí Estaría bueno Que seamos más Por lo menos Una 50 A la larga del tiempo Lograr tener Así que bueno Muchas gracias Compartan el video Si les gustó Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós